Crueles días en que las amapolas no fueron terciopelo, de sangre florecían, de sangre amanecía el asfalto y los juegos macabros de plantar muchachos en tachos de cemento, siembra exótica, el mar, el río, el lago, algas como melenas, melenas como algas, los peces no sabían. Verónica Martínez, Crueles días, poeta de Plotier. Verónica Martínez